¡Hola! Yo soy Manse y el día de hoy les traigo un nuevo video. En ese momento son las 2 de la mañana y creo que es el momento perfecto para grabar este tag. Hace algunos días estaba platicando con Claudia de Capes Girls, aquí les dejo su canal. Y nos estábamos dando cuenta de la cantidad de días que pasamos durmiéndonos extremadamente tarde. Y en una de nuestras pláticas se nos ocurrió hacer este tag, el cual denominamos como el tag del insomnio. Así que espero que les guste mucho, es un tag que inventamos nosotras y que estoy segura que muchas de ustedes también pasan por estos momentos. Así que vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta de este tag es ¿Qué nunca debes de hacer cuando tienes insomnio? Yo creo que una de las cosas que nunca debes de hacer cuando tienes insomnio es pensar en comida que sea muy difícil o complicada de encontrar. Porque aunque en las ciudades grandes como aquí en el DF muchas veces puedes encontrar de esas cosas a altas horas de la noche, también hay cosas que son imposibles de encontrar. Por ejemplo, pensar en chiles rellenos o en chiles de nogada o algo así que no hay manera de que consigas a esta hora. Y los antojos te pueden parecer horrendos cuando tienes insomnio. La siguiente pregunta es ¿Cómo combates el insomnio? Y creo que esto es cosa que todos tenemos que saber. Dormir a nuestras horas, no comer cosas pesadas en la noche, evitar el café en la noche, aunque para algunas personas funciona y para otras no. La verdad es que yo con café o sin café duermo cuando tengo que dormir. Y también dejando un poquito de lado el estrés y nuestros problemas del día a día porque eso hace que nos la pasemos pensando y entonces no vamos a poder dormir. ¿Qué haces cuando tienes insomnio? Y creo que esto es lo que todo mundo hacemos o por lo menos nosotras que nos la pasamos en YouTube, que es ver videos. Nosotras, las personas que hacemos videos y las que no hacen videos, todo el tiempo estamos viéndolos. Así que es una muy buena manera de pasar el tiempo cuando no te puedes dormir. ¿Qué crees que te causa insomnio? Y como lo había dicho anteriormente, en mi caso supongo que es el hecho de tener muchas cosas que hacer. Porque usualmente como a las 11 de la noche empiezo a editar videos, entonces me tengo que quedar despierta hasta muy tarde. O también el problema del estrés, que es lo que me lleva a estar pensando y pensando y pensando. Puede ser cualquier cosa porque yo soy una persona bastante estresada. Entonces podría estar pensando en qué va a ser mi siguiente video y eso es lo que me mantiene despierta. ¿Cómo evitas la frustración al no poder dormir? Y la verdad creo que es distrayéndote mucho. Como les comentaba, yo me la paso viendo videos y me puedo clavar muchísimo, muchísimo rato. Así que básicamente no me frustro, solo me relaja un poco y a veces me hace que me des... ¿Cuál es la cosa más extraña que has hecho en una noche de insomnio? Y yo en las noches de insomnio he hecho muchísimas cosas. No sé si son extrañas o no, pero me puedo poner a dibujar, a hacer manualidades a medianoche. Y lo que me cansa mucho también y que me he dado cuenta es recoger. Entonces comienzo a recoger algún mueble a profundidad. Entonces saco todo y así como que me va dando sueño y me voy cansando. Oh, y otra cosa que hago muy seguido cuando tengo insomnio o bueno, cuando es muy tarde y estoy despierta es ir por café. No sé por qué, pero a esa hora me gusta ir por café como a las 3 de la mañana, es normal. La siguiente pregunta es un snack rápido que se prepare sin hacer mucho ruido. Y esta la aplicaba muchísimo hace como 4 años que estaba con muchísima hambre como a las 2 de la mañana y no podía hacer mucho ruido porque yo vivía en casa de mis abuelos, así que bajaba como súper calladita. Y lo que me preparaba era un café con leche, que era algo que me tranquilizaba un poquito. Y también me preparaba unos panes no tostados, sino normal, pero en el sartén, con mermelada y queso filadelfia. Y esa era mi cena de casi todos los días. La siguiente pregunta dice ¿Cuál fue la hora más tarde en la que te dormiste en una noche de insomnio? Y en este caso yo tengo solo una ocasión en mi vida en la que el insomnio no me dejó dormir en toda la noche. Así que eran las 5.45. Cuando me decidí a dormir, obviamente ya no pude dormir a esa hora y me paré como 40 minutos después. Y la última pregunta de este tag es ¿La idea más brillante que has tenido en una noche de insomnio? Y creo que en esta ocasión, como es una ocasión especial, diré que la idea más brillante que tuve en una noche de insomnio es hacer este tag. Así que espero que les haya gustado muchísimo, que se animen a hacerlo. Yo por lo pronto voy a nominar a 3 personas. Mi primera nominada es Viri Landín. Mi segunda nominada es Lili. Y mi tercera nominada es Vale Carrasco. Así que aunque no hayan sido nominadas y quieren seguir esta cadena, son libres de hacerlo. Aquí abajo en la cajita de información les voy a dejar todas las preguntas que formulamos Claudia y yo en una noche de insomnio. Y también les voy a dejar todas mis redes sociales en donde podemos seguir en contacto, además de en los comentarios de estos videos. Tampoco olvides pasarte al canal de Claudia porque tienen cosas muy, 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 muy buenas. De verdad que es uno de mis canales favoritos y aparte me parece que Claudia es un amor de persona. Recuerda que si te gustó este video me ayudas muchísimo dándole deditos arriba. Si te gustan todos o la mayoría de videos de este canal suscríbete porque es gratis. Aquí abajo hay un botón rojo que dice suscribirse y si no lo encuentras te dejo aquí una leyenda que dice suscríbete. Entonces vas le picas y tan sencillo como eso. Eso es todo por esta ocasión, mi nombre es Monse y nos vemos en el siguiente video. Yo opino que Carlos debería de salir en este video porque es mi compañero de insomnio y muchas veces es por él por el que me quedo despierta tan tarde. Tan sencillo como esa. 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 Gracias.